Música Muchas gracias amigos de las distintas redes sociales de HCH Televisión Digital Bienvenidos a su edición digital, mi nombre es Sheila Antunes Y les traemos un compendio de noticias a la hora para seguir manteniéndole informado A esta hora del día, de la tarde, de la noche, en el horario que sea que usted nos esté sintonizando Y en el lugar que usted también esté sintonizando las redes sociales de HCH Televisión Digital Vamos a comenzar con las informaciones y es que este día Cientos de alumnos del Instituto Mixto y Bueras en Comayabuela Se hicieron presentes al lugar para participar de la escuelita ¿Qué es la escuelita? Pues es una modalidad que han determinado en cada centro educativo Para todos aquellos alumnos que reprueban materias Que reprueban por segunda vez materia porque al final del año, como por noviembre, diciembre Les realizan las primeras pruebas y el que se vuelve a quedar en esas primeras pruebas Va a la escuelita Entonces, cientos de alumnos se hicieron presentes precisamente para ser evaluados Y someterse a las pruebas de las diferentes materias en la escuelita De esto nos tiene más información nuestra compañera Nirvana Velázquez Vamos con ella Así es, buenos días amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital Ubicados desde el Instituto Mixto y Bueras Esta es la entrada normal que se registra de los alumnos de diferentes institutos Que lleguen hasta este para recibir su escuelita Que es aquel proceso que deben de pasar los estudiantes que no aprobaron sus clases en el 2019 La misma está prevista para que termine el próximo viernes Así que también estaremos dándole continuidad a esta noticia Y verificar cuántos de los presentes han aprobado este proceso Para las redes sociales, les informó Nirvana Velázquez Gracias a nuestra compañera Nirvana Velázquez Por la información completa desde el lugar de los hechos Y también otro tema que tiene a la población en zozobra Otro tema que nos hace generarnos preguntas Día a día en Honduras es el tema del transporte La seguridad en el transporte Y es que este día se presenciaron diferentes operativos de las autoridades encargadas En el punto de buses rapiditos de la colonia La Sosa Precisamente operativos de seguridad Este momento lo registró nuestra compañera Dilsey Paz Muchas gracias amigos de las redes sociales En este momento ubicados en la colonia La Sosa Exactamente en el punto de buses del Carrizal Centro La Sosa Donde en una operación en conjunto La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas La Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano Policía Preventiva y de igual forma Policía Militar Están realizando un fuerte operativo en la zona En breve un contacto en directo a través de HCH Televisión Digital Con operativos seguidos pensamos que es una solución que se le puede dar A tanta inseguridad que se vive en el sector transporte Tanto para los conductores como para los usuarios Así que esperamos que las autoridades Mantengan estos operativos a diario, cada semana Y que no solamente sea después de que ocurra algo Que una tragedia que todos lamentemos Bien, y pues hoy, precisamente hoy Fue reclamado el cadáver del último reo Que faltaba por reclamar por parte de familiares Víctima de la reyerta que se suscitó en diciembre Los últimos días de diciembre En el centro penal del Porvenir Francisco Morazán Él fue identificado en vida Él tenía el nombre de Denis Adalid Bautista Benítez De 36 años de edad Hoy llegaron los familiares a reclamar su cuerpo Después de que se le realizaron diferentes exámenes En la morgue judicial capitalina Nuestro compañero Nelson Sorto tiene la información Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales De HCH Televisión Digital En este momento los familiares De el privado de libertad Denis Adalid Bautista Benítez El último que murió en la cárcel del Porvenir Denis Adalid Bautista Benítez De 36 años de edad Retira en el cuerpo de la morgue El Ministerio Público Y va a ser trasladado hasta el municipio de San Nicolás Allá en el departamento de Copán Donde será velado y sepultado en las próximas horas Ayer pues la sección de identificación humana De Medicina Forense Logró identificar el cuerpo de esta persona Y que hoy pues ya sus familiares Lo han venido a retirar Es el último de estos 19 cuerpos De estos 19 hondureños Que murieron en esta masacre El pasado domingo 22 de diciembre En la cárcel de Siria En el Porvenir Francisco Moraz Pendiente más informes a través de Able Como Habla Televisión Digital Denis Adalid Benítez De 36 años de edad Es el nombre de este ciudadano Denis Adalid Benítez Bautista Benítez De 36 años de edad Es el nombre completo de este ciudadano El último de los 19 cuerpos Que llegaron a la morgue El Ministerio Público Ha sido entregado hoy a sus familiares Y va rumbo al San Nicolás Copán Donde será sepultado Pendiente más informes a través de Able Como Habla Televisión Digital Y otro tema que también estaba en boca De casi todos los hondureños Era un posible aumento Que se había anunciado A el precio de la libra de pollo Esa carne que tanto consumimos Precisamente por ser barata Y que es parte de la dieta diaria Se podría decir de los hondureños Porque es la carne más fácil de hacer Menor cocción Menor tiempo de cocción Y también por el precio Había un rumor De que el precio De la libra del pollo Iba a aumentar Iba a incrementar Por lo que nos fuimos Con las autoridades Porque hoy Se realizaron operativos De inspección Por parte de la dirección De protección al consumidor Donde estaban verificando En varios locales Del mercado Sonal Belén Si pues efectivamente Había subido la libra de pollo Si había un alza En el precio En los mercados O si se mantiene El precio Que siempre ha estado En los últimos meses Vamos con nuestra compañera Nirvana Velásquez Quien nos detalla La información Muchas gracias Amigos de las redes sociales De HCH Televisión Digital En este momento Dirección de protección Al consumidor Está realizando operativos Desde el mercado Sonal Belén Con el fin de constatar Si los precios Del pollo Se mantienen O en efecto Han registrado Un aumento Como ven Pues según Ya la información Que se maneja La mayoría de los precios En este lugar Pues mantienen Su precio Sin embargo Hay otros que se han manifestado Que ha aumentado Producto de los Que los proveedores Les han traído A ellos El producto Más caro Todo esto Y más A través de HCH Televisión Digital Recordándoles también Que el aumento Se debe A una nivelación Debido a que En enero Se bajó El precio De estos Con el fin De que los vendedores Ganaran un poco más Durante esas fechas Sin embargo Ahora ya se Vuelve al precio Normal que se tenía En noviembre Para las redes sociales Les informo Nirvana Velásquez Si es que es Un alivio Para el bolsillo De los hondureños Saber que La libra de pollo Pues no va a aumentar Pero por eso Precisamente Están haciendo inspecciones En varios de los mercados Capitalinos Para cerciorarse De que la libra de pollo No aumente Porque es algo Que según La misma boca De las autoridades Pues no está No está En una ley No han autorizado Para que suba La libra de pollo Bien Vámonos al ámbito Internacional Y es que Los bomberos De Australia Ya sabemos Que allá Se han suscitado Diferentes incendios Que han Acabado Con la flora La fauna Con los bienes Materiales También de los ciudadanos De Australia Que han consumido Los bosques Las áreas verdes Pero los bomberos De Australia Salvaron De que se incendiara En llamas Y fuera consumido Un emblemático bosque Y por qué Se preguntará usted Y es que Es llamado El bosque De los árboles Dinosaurio Que ya data De cientos De millones De años Un bosque De árboles Prehistóricos Del sureste De Australia Ha evitado Ser pasto De los incendios Forestales Gracias a la acción De los bomberos Los árboles En cuestión Son de la especie Gulemia nobilis O pino de Gulemi Que se cree Que existía Hace ya 200 millones De años Hasta hace poco Se consideraba Extinta Pero En 1994 Se descubrieron Unos 200 ejemplares En los bosques Templados Húmedos A 150 kilómetros Al noreste De Sydney La especie Es considerada Un fósil Viviente Por lo que También recibe El nombre De árbol Dinosaurio El parque Nacional Gulemi Es el único Lugar del mundo Donde estos árboles Se encuentran En la naturaleza Y con menos De 200 ejemplares Sabíamos que Teníamos que hacer Todo lo posible Para salvarlos Comentó el ministro De medio ambiente Del estado De Nueva Gales Del sur Mad King Eso es lo que Ocurrió En Australia Donde Gracias a Dios Lograron salvar Esta extinta Esta Pues Especie De árboles Dinosaurio Que existían Ya hace tiempo Y solamente En esta parte Del mundo Se encuentran Lograron Conservarla Pese a los Fuertes incendios Que todavía Azotan Australia Bien Y para terminar La edición digital De este día Nos vamos a ir Con nuestro compañero Max Cerna De HCH Radio Quien tiene Un importante mensaje Para darnos A usted Y a mí Vamos a verlo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo Desde la cabina De HCH Radio Nada más estoy aquí Para decirte Que te animes Que te esfuerces Que seas valiente Que no tengas temor Adversidades Vamos a pasar Todos Eso es muy normal Por eso Jesucristo Dijo que tuviésemos Paz Porque en el mundo Tendremos aflicción Pero que debemos confiar Porque Él Ha vencido Al mundo Y lo dijo En Juan Así que ánimo Fuerza A continuarle Creyendo al Señor A continuar luchando Entendiendo De que si tú Quieres triunfar En la vida Primero Debes padecer Eso es así Así que con fuerza Hay que ir Con todo Y en este día Debes continuar Luchando Siempre hacia el frente No mires hacia atrás Ve siempre Hacia el frente Recuerda que no te ha dado Dios un espíritu De cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio Que estés muy bien Y síguele creyendo Al Señor Pero no te olvides Hacer tu parte Tu cuota Te pertenece a ti Ánimo Lo lograrás Bien Traemos ese mensaje Traemos ese mensaje De salvación De vida Aquí a HCH Edición Digital Para seguir Edificándonos Unos a otros Bien Muchas gracias Por ese mensaje A nuestro compañero Max Cerna Nos vamos Esto ha sido todo Por el día de hoy En HCH Edición Digital Recuerde Mi nombre es Sheila Antunes Este es un trabajo De todo el equipo De redes sociales De HCH Televisión Digital También le damos Las gracias A Luis Mora Quien siempre nos acompaña En Edición Nos vamos No sin antes decirle Que nos siga En todas nuestras Redes sociales Puede seguirnos En Facebook Donde ya somos Más de 2 millones En la comunidad De darle like A la página Nos puede también Seguir en Instagram Como HCH.tv Donde por cierto Mañana viernes Se va a rifar Un gran premio Para todos Nuestros televidentes Con tres sencillos pasos Usted puede participar Se van a rifar 10 mil lempiras En bono de regalo En una tienda Por departamento Así que usted vaya Ahorita mismo Al Instagram De HCH.tv Para que usted pueda Participar En este giveaway De HCH Televisión Digital También nos puede seguir En Twitter Donde estamos actualizando Minuto a minuto Las informaciones Nacionales E internacionales En la página web www.hch.tv Allí mismo Usted puede encontrar La radio en vivo Usted también puede ver HCH 24 7 Todo el día Todo el día Toda la noche En el streaming De la página Hay una opción Donde le dice Transmisión en vivo Usted se mete Y si está en el extranjero Puede Sintonizar La señal de HCH Televisión Digital En YouTube En la app En todo lugar De las redes sociales Usted puede encontrar HCH Televisión Digital Gracias por siempre Recibirnos Gracias por siempre Estar acepto A todo lo que informa HCH Televisión Digital Muchas gracias Nos vemos en la próxima HCH Televisión Digital